Un partido dificilísimo de explicar desde mi humilde punto de vista. Voy a tratar de ser breve y directo. Creo que iban cinco minutos de juego y llevábamos cuatro situaciones claras de gol. Y en el primer tiempo, si el partido termina con un resultado favorable universitario en un escorra abultado, yo creo que nadie que vio el partido se podría extrañar. Por eso digo que es difícil de explicar. Parecía más una pesadilla o ver que venís al vestuario 01. Una cosa que, insisto, yo por lo menos con mi poquísima sabiduría de fútbol no tengo cómo explicarlo. Y bueno, en el segundo tiempo, gracias a Dios, conseguimos el empate prácticamente enseguida. seguimos buscando ante un equipo que trató de hacer su trabajo de la mejor manera y defendiendo a ultranza, seguimos creando situaciones y es poco, o de nuevo, es muy difícil explicar cómo no terminaba en gol y en ese segundo tiempo ellos tuvieron un par de contragolpes que, como a veces pasa en este tipo de partidos, lo dije hace dos fechas atrás, binacionales, que un partido que terminamos 1 a 0 cuando habíamos creado no sé cuántas situaciones y que son de esos partidos que se presentan de esa manera y que al final tenés que decir, bueno, sacamos un punto porque generalmente pasa eso, errás, errás, errás y bueno, lo que pasó en el primer tiempo la única vez que yo diría que el rival consigue poner una pelota de tres cuartos de cancha para adelante y gol bueno, eso te podía pasar y más que nada lo que fuimos tratando de hacer fue irlo a buscar pero con el mayor orden posible precisamente para que pudiéramos más allá de del nerviosismo de la de de esa impotencia que te causa el hecho de que llegas, llegas, llegas por un lado es es tranquilizante, ¿no? porque decís, bueno, vos estás llegando pero siguen pasando las jugadas y no convertís y y y bueno, este te podía pasar inclusive lo que nos pasó el partido pasado es verdad que íbamos 0-1 pero el segundo gol pasa porque eh estábamos totalmente desarmados y no es esa la idea fuimos buscando con cambios algunos obligados porque por un criterio que yo no no alcancé bien a a interpretar eh este teníamos dos zagueros de los tres con amarilla eh fíjate vos la paradoja, ¿no? saco a uno de ellos precisamente por eso y y y me terminan expulsando al que no tenía amarilla bien expulsado por otra parte, ¿no? pero sí es producto de que el que estaba allí que todavía con con la amarilla está condicionado eh no creo que que a a a a Williams se le hubiera ido este el rival si no tiene amarilla absolutamente nada que reprocharle a mis futbolistas o a los futbolistas de de universitario sigo estando tan orgulloso más de dirigirlos y a mí los eh los que analizan los partidos desde el resultado no me interesa la opinión ni como ni como reaccionan eh así que los banco a morir porque están cumpliendo con la única obligación que tenemos todos dar el máximo de cada uno de nosotros en beneficio del equipo y ellos lo están haciendo con errores como yo cometo como cometemos todos pero eh tratando de dar el máximo y en eso este no me voy a decir lo que digo lo que he dicho permanentemente así que este así vi el partido y así pienso de mi de mi plantel y de mis jugadores de mi plantel de mi plantel de mi plantel de mi plantel